Yo les pongo a alguien, ustedes lo pueden calificar y pueden decir... No, 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 pero fríamente, ¿eh, Joy? Ahora resulta que cantas. ¿Eres rescatadora de perros? Pues trataría. Oye, ¿y nunca los han invitado a ser jueces de concursos así? Ve, no es nada agresivo, ve, ve. Lo que sí me gustaría saber es quiénes son, porque yo nada más veo que se subieron así como... ¡Cállate, p***o! Perdón. Te voy a explicar. Ajá. ¿Quiénes son ustedes? Los que dedicaron tantas canciones, eh... ¿Dedicaste a tu ex? ¡Ah, chinga! Sí, güey. ¿A cuál de todas mis ex? Probablemente a todas, hay una de Jesse Joy ahí. ¡Ah, sí, ese güey ya es bien famoso, el Jesse Joy! Exacto. Ese, Jesse Joy, eh, tiene buenas canciones, ¿no? Dicen, güey. Tiene, este... El yo si doy, ¿no? Sí, tiene la de, ¿cómo se llama? La de... Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor. ¿Esa no es de Juanpa Zurita? No. No, Juanpa Zurita canta cosas más delicadas, sí. ¿Jesse Joy, cuál canta ese güey? ¿Conoces una que dice, si tú te vas y yo me voy, con quién se queda el perro? O, mira, yo creo que a tu ex le dedicaste una que dice, así que, corre, 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 corazón. ¡Ah, no, chinga! ¿Ahora resulta que cantas? No, es que a mí es un botón, yo lo aprieto, así como tú no usas máscara y es tu cara, yo nada más aprieto un botón y ese es mi botón. Yo pensé que era una pinche de supermodelo de esas de plástico, que nada más se suba para adornar el carro, y nada más tomaron las fotos. Yo venía a tomarte unas fotos. ¿También cantas? Sí. O sea que la verdadera identidad de Jesse Joy, ¿eres tú? No, es que es como Bruno Díaz, ¿no? ¿Sí es Bruno Díaz? Bruno Díaz, sí, sí, para los muy roquitos, perdón. Sí, es Bruno Díaz y el Jesse Joy. Ahí es mentirando tu edad, pero sí. Bruno Díaz es el de Jesse Joy. ¿Quién es Bruno Díaz? Es Bruce Wayne, ¿no? Bruce Wayne, exacto. Bruno Díaz es la versión tropicalizada de cuando existía Tribilín y el ratón Miguelito. ¿Qué es eso? ¿Y el ratón maquero? ¿Quién es el ratón Miguelito? Pues lo que era Mickey Mouse, pero que lo hacían en las historietas, igual que Goofy, que le pusieron Tribilín. ¿Qué te lo tropicalizaban? Exacto. ¡Claro, Tribilín! Ahí está, ¿ves? Me quedé pensando, Tribilín, 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 eso lo he escuchado antes, ¿no? Huevo. Jesse Joy, ¿tú eres Jesse Joy? Yo soy Bruno Díaz. No, no sé. Él es Jesse y yo soy Joy. ¡Ah, chinga! O sea, ahora resulta que son dos. Es que somos como los gremlins, nos pones en el agua y se hacen más. Entonces, uno es Jesse y el otro es Joy. Ajá, es correcto. Y estos son dos personas. Somos dos personas. Y somos hermanos. ¡No mames! ¡No mames! Nadie hace música con su hermana, güey, ¿no? O sea, había escuchado ridiculeces como mocedades. Si viera los chequesotes, diría... Si viera los chequesotes y le hablarías a tu hermana, güey, hay que hacer una banda guía. Tienes Jesse Joy 1 y tres Jesse Joy 2, ¿no? Sí, entonces tú seas... Exactamente, güey. Bueno, entonces, dime, Jesse. ¿Cuántos años...? Sí, 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 sí. ¿Qué es Jesse Joy? Por favor. Es que también es muy confuso. ¿Por qué se pusieron nombres tan confusos? Porque ahora resulta que el que pensamos que era Jesse es Joy y la que pensamos que era Joy es Jesse. O algo así. Pero no. Es como cuando pienses eso, nada más piensa al revés. Acuérdate del mundo de caramelo. Entonces, todo va a estar al revés. Lo salado es dulce. ¿Sí les pasó mucho tiempo, por lo menos al principio de su carrera, que tenían que explicarle a cada pendejo quién era Jesse y quién era Joy? Mucho. O sea, todavía pasa. Yo tengo ahí como una broma local en TikTok. Ajá. Que les encanta jugar el Joy y ya me cago yo de risa, ¿no? Pero es que no son nombres comunes en América Latina, honestamente. Pero cabe destacar que desde que nos conocieron hace 17 años... ¡Uf! Todavía, todavía no te había enseñado a pelear, güey. Pero te voy a decir algo muy, muy, muy gracioso. A mí sí me ha pasado que me dicen, oye, Jesse, Joy, regálame una foto. ¡Huevo! Para no errarle. Claro. La gente es de pute. Yo, por si de acaso, no me va a cagar, ya. Oye, Jesse, Joy, regálame una foto. ¡Claro que sí! ¿Qué pasa si el conductor te está entrevistando y te dice, oye, cuéntanos, Jesse, te cagas de risa, te emputas, le das el avión y... No, me espera que Jesse te conteste. ¡Aaah! Claro. Dijo, ay, qué mamona, Jesse, no me contestó nada. No, no, no. Pero cuando le preguntes a Joy y contesto yo, ahí sí nada más te vas a sacar de pedo ya. Así dice, ay, qué mamona la hermana que siempre contesta por Joy. Bueno, para que les quede claro, la del pelo largo es Joy y la del pelo corto es Jesse. Sí. A menos que se ponga el cuero. Sí, que ya tengo entendido que Jesse ya está en esa edad de ponerse injerto. No, ¿para qué me pongo injerto? Yo, yo, este, disfruto, disfruto el afeitarme la cabeza diario. ¡Ay! Así como tú disfrutas... Y más para este clima cálido. Tus pelos de cuero, yo disfruto el cuero. ¡A huevo! ¿A qué edad fue la primera vez que dijeron, y si cantamos juntos? Yo tenía 15. ¿Hasta los 15? Sí. Mucho tiempo, ¿no? No, pero es que antes de eso, ya sabes, era cuando papá y mamá te pedían que cantaran juntos con mamá. Entonces era como, esos no cuentan. Esos son de chocolate. O sea, cantaba con su mamá. No, no, no. O sea, no, como juntos, como Jesse y Joy. Ajá. Hasta que yo tenía 15 y Jesse 18. Antes eran los Ramírez. Antes, sí, los Huerta. Los Huerta. Los Huerta. Que pasen, que pase el hijo de... ¿Y todos, sus papás también cantan? Sí, a los dos les... Papá ya no, ya falleció. Pero cantaba. Sí, sí, sí. Cantaba. Ahora canta, ahora es Angelito. Al huevo. De tiempo completo. ¿Y cantaron alguna vez los cuatro juntos? No. No. Solamente en la casa. Sí, y con mi mamá. Porque nuestra mamá también canta muy bonito. Pero nada más. Y tu mamá es la clásica. Dijo, ¿ustedes quieren ser artistas, hijos? Van. No. No tanto, pero como que nos dieron la libertad de... De que si no nos gustaba la escuela, nos apoyaban en eso también. No, es la primera vez que escucho a alguien que sus papás les valen madres que vayan a la escuela. O no. Pues es que como no nos iba bien en matemáticas, decían, bueno, pues al menos saben cantar. Dale chance a estos chavacos. Cantan bonito. ¿Y en qué momento decidieron si los dos son músicos en toda la extensión de la palabra? Porque han de saber, la gente pendeja que me escucha, que músico es el que toca, el que canta, el que escribe, etcétera, etcétera. ¿Por qué una siempre se ve con el micrófono y otro casi siempre se ve con la guitarra? Porque yo normalmente estoy más en el lado musical. Las canciones las escribimos los dos. Yo normalmente estoy produciendo y las canciones las hacemos 100% mi hermana y yo. Y dijiste que Joey no sabe tocar, que está bien güey. Parece, ¿no? Casi, casi. Yo canto bonito, pero ella fue tocada por los dioses ahí. No, te voy a decir, te voy a decir. Yo, a mí que me esculquen, yo no toqué a nadie. Yo me voy a cizas de los chismes, güey, que yo soy un dios. Te voy a contar que yo, yo empecé, cuando empezamos recién, hace ya unos cuantos años, yo no soltaba mi guitarra, pero porque me daba mucho miedo como... Te escondías detrás de... Sí, yo me escondía detrás de la guitarra, así como... O lentes, ¿no? De sol. Y entre más fui como agarrando esta como confianza con el público, como que... Te vas a pubertar, empiezas a cambiar. Claro, pero también, yo creo, ¿eh? Porque sí crecimos en el ojo público. Entonces, yo como que quería que la gente dijera, no, pues estos chavitos tienen talento, pero sobre todo, siendo mujer en una sociedad como la que vivimos, yo dije, quiero que la gente sepa que yo también escribo las canciones, que yo también soy músico, que yo, yo nada más no me dijeron ahí, sube, te voy a una modelito y canta, ¿no? Así para que se vea bonito el coche. Yo dije... Óyeme, con Ninel Colna no te vas a estar metiendo. No, besos a mi Ninel. Entonces... Ninel Pastel, Joy. Diles la verdad. No, llegó un momento en el que dije, ya, la gente ya vio que yo escribo mis canciones, saben que yo también soy músico. Ahorita ya, ya la pubertad ya no la tengo encima, me encanta agarrar el micrófono y solo salir a cantar. Y llevamos nuestras guitarras a todos lados. Y llevamos nuestras guitarras a todos lados. Claro. Le damos las guitarras a todos lados. Nuestro papá era de Feño, era de aquí, de la Ciudad de México. Y nuestra mamá, pues sí, nuestra mamá es gringa, entonces por eso los nombres. Ay, no era clásico, si hubiera, pues, si su papá le hubiera dejado poner este nombre, serían el Kevin y la Jocelyn. El Brian, el Brian y la Jenny. Y la Jenny. Pues nuestra mamá, o sea, mi mamá se enamoró tanto de México, que se conocieron, y mi mamá lleva aquí casi, bueno, no, ya lleva 40 años viviendo en México, nunca volvió a Estados Unidos, le fascina México. Ya te apurea, ya todo. Qué chingón, güey. Pero le encanta, le encanta México. ¿Y en qué momento decidieron que tú ibas a ser jefa de tu hermano? Cuando me dijeron, tú te vas a pasar adelante, no, no es cierto. No, aquí, aquí fíjate que esto es una sociedad. ¡Ay, son demócratas! Son demócratas. No, no, no. Fue como, como, como que la dinámica es así, ¿no? O sea, a mí se me da mucho más cantar, a Jessy se le da mucho más esta parte como que dice del otro lado de la música. Entonces, los dos tenemos ambos de ambos, y donde nos sentimos más cómodos es como, ok, yo canto, tú tocas. Pero yo sí más o menos, porque no sé si sepas que yo me tocó revisarlo y exigirle, y yo como gran juez de quién es la máscara, me tocó decirle todo. ¡Pinche el chicharro podrido! ¿Ese chicharro? ¡Ese pinche el chicharro podrido! ¿Qué sentiste que un dios te calificara a ti, pinche mortal que apenas vas comenzando? Pues mira, cuando, cuando Juanpa me calificó. ¿Qué? Ese güey, ¿qué? Ese vale madres, güey. Cuando viste que estaba el dios del internet, te cagaste, tenías la botarga, ole a culeros, o me dijeron. Mira, para estar puerto, tenía mucha energía, tiene, es muy joven, creo que la voz ahí lo delata, junto con la energía, que ya, a la hora del performance, se enojó. Ah, no, no le digas botarga, me enojé, el personaje. No le digas a CNN, güey, no, a ver. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Sí supiste que yo me tocó calificarlo? No, yo me estoy enterando ahorita de chicharro podrido. Y entonces, pues bueno, este, la vida se encarga de colocarte donde debe, el maestro estaba ahí, junto a otra chamaca que va comenzando, la Yuri, y entonces ya estaba yo ahí. ¿Era Yuri? Era Yuri. ¿A quién no la reconoce? Pensé que era Pink, ¿no? ¿Tú por qué no has entrado a estas pendejadas, este, Joy? ¿A cuáles de todas? A los programas de concurso, es donde denigran a la gente, donde va la gente que no tiene autoestima. ¡Dios de mi vida! ¿Has entrado o no? No. ¿Por qué? Porque no me han invitado. Sí, pero, no, a ver, pero de participante, cuando eras chamaca nunca te dijeron, ¡Hola, hola! Porque como que en esa época estaba muy de moda, ¿no? Todo lo de la academia y la operación triunfo y todas esas madres, ¿no? Ay, claro, tienes toda la razón, sí, pero no, no se me... Yo sí tenía talento, yo sí tenía contactos. No, 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 para nada, yo te voy a decir, yo soy una persona muy, muy tímida, una persona muy reservada y yo te juro por mi vida que a mí, o sea, yo empecé a cantar en público porque nosotros empezamos a hacer música y era porque decía, me encanta lo que estamos escribiendo y lo quiero compartir, más que nada porque nos ofrecieron un contrato disquero, ¿no? Pero antes de eso, a mí cantar en público me da, me da, me da como cositas, o sea, mi voz para mí es como mía. ¿Te cacharon? ¿Alguna vez fue así como ese momento bochornoso en el que, por ejemplo, en el caso de algunos otros pendejos, pues cuando se autoexplora, ¿no? Y entra el papá o la mamá y dice, perdón, hijo, perdón, que entraban y de repente yo y... ¡Cada, cada, cada, cada corazón! ¡Claro! ¡Estás cantando! ¡No, no, papá! ¡No, no es lo que aparece! ¡Esto no es lo que aparece! ¡No es lo que aparece! ¡Canto culero, papá! ¡No, no, no creas, eh! ¡No creas! ¡Eso es playback, papá! ¡Eso es playback! ¿Pasó o no pasó? Sí, sí, pero mis papás sabían que yo cantaba desde antes de que yo supiera casi ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo era, desde que me escuchaban, que yo escuchaba música, yo empezaba como a tararear lo que escuchaba sin hablar, pero como entonadita. Entonces, estos dijeron, aquí está la mina de oro. Aquí está el pan. Aquí, eh, aquí está, nos va a sacar de pobres. No. Entonces, me pasó en la escuela, que a lo mejor yo estaba como trabajando y estaba haciendo como algún trabajo y un día, no llegó mi maestra de inglés y teníamos la clase libre, pero nadie quiso decir nada para que no nos mandaran al maestro, ya sabes que el de reemplazo. Ajá. Entonces, estábamos tratando de mantener el orden en el salón, así de, no, please, hay que, de verdad, podemos echar desmadre, pero querido, porque qué hueva que venga ahorita uno de los profes, o sea, así, así nada más entre nosotros hay que echar desmadre. Grita el querido. Y dice una amiga, yo sé que Joy sabe cantar. Y yo, ¿cómo te atreves? Y todos, ¿qué? Y dice, sí, yo el otro día la escuché que estaba canta y canta atrás de mí, canta bonito. ¿Qué? ¡Cante! ¡Claro que sí! Estaba canta y canta, canta, corazón. Me daba mucha, o sea, hasta la fecha me da mucho más como vergüenza cuando hay poquita gente que cuando hay mucha gente. Oye, ¿y nunca los han invitado a ser jueces de concursos así? Sí, pero la última vez estábamos de gira. Eso sí, porque no sea, pero hemos participado en ese tipo de cosas y es como raro, porque al final, ¿quién decide quién canta bien o quién no canta bien? Pues ustedes que saben cantar y que la gente nos dice que tiene talento. ¿Qué dice? No, pero a ver, ¿qué hace una voz bonita o no? Al final, una cosa es que cantes entonado o no, pero al final, cada voz, cada voz tiene lo suyo, ¿me explico? O sea, cada talento es diferente. Ajá. Porque es como raro. Tiene mucho talento y tiene su rollo en su trip. Es que creo que la onda es que tengan onda. Hay mucha gente que de pronto dices, oye, no es una voz así, no se van a poner a cantar pero tiene onda. O hay gente que canta perfecto, pero como que dices, no conecta. O sea, por ejemplo, si yo les pongo a alguien, ustedes lo pueden calificar y pueden decir, va, va, va. Pero fríamente, ¿eh? Yo ahí sin miedo. No, yo no le tengo miedo a triunfar. Y el beso amor y la traición me duele más que tu silencio. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el chiste, que no sepan. Ok, no tengo idea, pero... Adelante, vamos con tu opinión, Yasu, te escuchamos. Volteo la silla y le doy un 6.7. ¿Qué estamos calificando? Muy barco, lo que quieras calificar, el talento. No, 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 la composición. La voz. La voz. La voz. No, 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 este programa se llama... La voz Golden. Mira, yo creo que se lleva muchos puntos, porque yo escucho que está poniendo mucha tensión en sus cuerdas bucales, echándole ganas para llegar a las notas. Sí, pero tú sabes que no se pone la tensión a eso, le ponen el pinche diafragma. Por eso le estoy dando puntos, porque cuesta mucho ponerle la garganta. Porque está bien pendejo y de todo el mundo echa ganas, ¿no? No, porque le está echando un chingo de ganas. Al final nos dices quién es. Ya al final te digo que tú, dime tu crítica, Jessy. Yo creo que... Me diste la calificación, pero no la critican. Yo creo que no... No siempre es bueno grabar borracho. ¿Quién es ese pa' quemar? La siguiente, este está cabrón, este está cabrón. A ver, venga. Les voy a dar mi palabra, que lo que les digo es neta. No sé quién es. Nadie sabe quién es. No vamos a decir nombres para que entonces ustedes... Ok, 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 ok. Puedan decir libremente. No es ni famoso ni no famoso. No sabemos quién es, no vamos a decir el nombre. De cualquier manera estamos siendo honestos. Libremente puedes decir lo que quieras. No me bajé por nada más que para ir a buscarla y la quiero firmar ya. Creo que Joy quiere seguir disfrutando. Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Me tienes tan debilitada. Adelante Joy, te escuchamos. Estamos contigo Joy. Te escuchamos Joy. Aquí pasan dos cosas. Hay un fenómeno muy interesante. Hay gente que puede cantar. Espérate, espérate. Este está cabrón lo que te va a decir. Pero no tiene oído. Que son sordomudos, ¿no? No, 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 no. Porque tienen la capacidad en sus cuerdas bucales y en su diafragma... De producir sonidos. Escucha, está cabrón lo que... Nada más, ¿por qué? Pero su oído no está conectado. Ya sabes, ese cable que va con oído y en el tono que tú quieres hacer... No conecta con que hay otros seres humanos que también te dan los oídos. Claro. Es como cuando dicen... Se llama esquizofrenia. No. Vivir en otra realidad. Es como cuando dicen el audio y el video no están en el mismo canal. Sí, ella está cantando en otra canción en el multiverso, ¿no? Ella está cantando a tono en otro universo. En un universo donde yo y canta culero. No, no, no. Pero es que te juro, lo que tú sientes está muy cañón. Es que estaba el Superman Pizarro, ¿te acuerdas? Ella está en otro tono. ¡Oh, huevo! Ella está en otro tono, pero ella no se ha dado cuenta. Porque ella está cantando al tono que ella cree que está haciendo. Y sigue ahí. Ok. O sea, el tono que ella tiene que llegar está acá, pero ella está... Ella está en su carril, pero no en el carril equivocado. Claro, como los grandes villanos, como Thanos, que pensaba que estaba haciendo el bien. Claro, pero sin todo lo cool. Pero aquí, o sea, y por eso le digo, creo que nada más es que alguien le diga... Yo quiero... Vamos a escuchar... No. Dedírate a otra cosa. Hay que enseñarte. Yo quiero decirle que tienes el valor. Y eso... Y eso ya... Lo pagaron en todo eso. Sí, perfectamente. Oigan, ¿pueden tener amigos en el medio? En este pedo de la música, ahorita que hablabas de la competencia. Claro. Sí. Ah, ¿quiénes son sus amigos, por favor? Jessy. Joey. Hay gente que puedes confiar en el medio todavía, ¿no? No, tenemos muchos amigos en esta industria. Muchos. ¿Sí? ¿Como quién? ¿Nombres? Scorpión. Ese sí es una pistola. Este... ¿Quién más? Mejor tú dime, yo te digo. ¿Viene? Ni quieres decir. Yo te digo si son cómodos o no. ¡Esta es tu sema! Joey Rivera, que no tienen un pinche amigo en el medio. Tengo muchos. ¿A quién quieres te llamar? Sí, por pura envidia. Sí, exacto. Por pura envidia. Por pura envidia. ¿Es cierto que odian a las hash? Ah, aparte de las hash. ¿A quién, perdón? No. A las hash. ¿Quién? Son muy... Hannah y Ashley, unas chavas que van como mensando. ¿Cómo están? Les mando un beso a las hash. Como sí, y más. No, saben que las... No, ellas saben que las detesto de corazón. ¡No! ¿Con quién las han rivalizado? ¿Sí con las hash, no? ¿Con quién? Con Sandoval. Buscan como duetos. Ahí está, Sandoval puede ser. Cuando estaba con Paty Cantú y eran Lu. Ajá. Y era como, eh, la reta, la casca. Y yo, no, pues, ¿cuál reta? Me la pelan. No, no. Si ya no existen. No, no. Por algo ha de ser. Aquí ya está lista. Paty, te amo. Ve, Paty es amiga, Mario es amigo. ¿Manterola? ¿Patty, Manterola? También. Me vas a decir una cosa que te super caga de tu hermano y una cosa que está chida. Ok. Una cosa que le admiro durísimo a Jessie es que, o sea, Jessie tiene el dicho ese que donde pone el ojo pone la bala. Como sea, va a llegar. Ah, pero eso tiene dos hijos, ¿no? Y solo ha intentado dos veces. Ah, sí, exacto. Solamente ha tenido sexo dos veces. Exacto. ¿Qué me super turbó? Caga de Jessie. Ajá. No hay nada que me choque más en esta vida que me apure. Ajá. Uuuh. Como ahorita que llegaron 45 minutos tarde y te apurabas. ¿45 minutos tarde? Ay, me dijeron que nada más era media hora. Ajá. A ver, adelante, Jessie, te escuchamos. ¿Qué te caga y qué te cae chido? ¿Qué me encanta de Joy? No se va a decir mi pelo, eh. ¿Qué me da dinero? Su bellísima... Yo creo que su sensibilidad. O sea, es como una flor, ¿sabes? Ay, no, no, no. Y a la vez, si la tomas mal, tiene espinas. Soy un gato. Es el balance de la vida. Soy un pinche gato. Es una rosa. Es el balance de la vida. Pareces una rosana, pam, 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 chiquita y olorosa. Porque las rosas tienen espinas. Sí, sí. No, yo creo que es su gran corazón. ¿Qué me caga de Joy? Que se tarde como la chingada. Que se tarde como la chingada. Oye, ¿y por qué? ¿En qué momento se han peleado durante su relación? O sea, si de por sí los hermanos son un pedo que se lleven bien, porque sí pasa. Claro. Yo creo que es más probable que no te lleves bien con tus hermanos. ¿A que sí? ¿A que sí? De por sí eso es un pedo. ¿A que sí? ¿A que no? Tener tanto tiempo de convivencia laboral también debe ser cabrón, ¿no? Sí, sí está bien cabrón, la verdad. Mira, hemos crecido en esto, entonces también nos hemos hecho a esta dinámica y... A la idea de que es trabajo. Hemos como encontrado ese balance, ¿sabes? En el interés y seguimos aprendiendo también. Pero te digo una cosa, al final sí, o sea, si podemos beneficiarnos más de nuestra relación fraternal y laboral, es mejor llevar la fiesta de paz. Es buen, buen. ¿Nunca se agarraron a putazo? Claro que sí. ¿Como qué? Claro que sí. ¿Cómo fue cuando se agarraron a putazo? No, de muy chiquitos, sí nos llegábamos a los golpes. Y yo me acuerdo una vez así, Jessy, porque Jessy habían pasado de lanza, de que si Jessy me pegaba y yo me desquitaba, él tenía que dar el último golpe. O sea, no es como una y una, es como si ya me pegó, él quería tener el último golpe, ¿no? Entonces una vez, no sé qué pasó, exacto, se cayó. Eh, putazos, ¿o qué? Le brinqué, le brinqué, le brinqué en su, le brinqué abajo del ombligo. Me acuerdo que me dicen, me dicen mis papás. Descubriste que era niña. No, espérate, no me acuerdo que me dijeron, entonces medio que me traumaron, porque yo hasta que Jessy no fue papá, yo viví con esa zozobra de que, ¿y si lo dejé estéril? O sea, que dijiste, güey, eso le puede causar a tu hermano, una secuela. Sí, me súper regañaron, porque no sé qué pasó, pero yo así ya vi la oportunidad, me había hecho así una, de que me pegaba y era huevo, quería tener la última, como la última palabra, el último golpe, vi que se cayó, yo llegué así, brinqué en seco. ¿Y le cayiste con las rodillas en los calzones? No, con los talones, así. Entonces, yo tenía mucho, mucho miedo de que Jessy no iba a poder. Man of Steel, googlea a los chavos, ¿qué es Man of Steel? Man of Steel, yo la he visto y está así. Y es una mano, ¿no? Es Man of Steel. Está planito, así. No, ese es Man of Steel, güey, ese es Man of Steel, güey. ¿A quién preferirían en Jessy Joy? ¿Al pinche Jessy o que yo cantara con Joy? Este amo a Jessy. ¡Qué! Gracias, te amo. Sorry. Ven, te voy a dar un beso. Ahora resulta que me encuentro con la única persona que sí sabe quién es Jessy en este mundo. Claro que no. ¿Qué creer es, pendejo? Estoy encabronado y me saludas. Órale, tómate la foto, eso, chido. A ver, espérame, ¿quién es? Tengo a Jessy y Joy, ¿quién es Jessy y quién es Joy? Eh, los dos, ¿no? Te la doy por buena, cabrón, la huevos. No te metiste en pena. Ya se retiraron, esto es como su entrevista de despedida. Sí, la despedida. Este es el tour de la Dios, el que estamos haciendo ahorita. No me los confundan más. Ah, o sea, ¿sí siguen tocando y siguen haciendo conciertos? Sí, sí. Digo, ¿discos ya no? Claro. Ah, ¿también? No, madre ya no. Ah, chingada. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una canción? ¡Una! La última vez que hicimos, yo la semana pasada. ¡Uy, puta madre! ¿Qué abole? ¡Miche Mario Don 2! Yo mientras ustedes venían hablando, me inspiré en una canción. Pero mira, esta semana estamos estrenando canción nueva, que se llama Imagina. ¿Disco nuevo? Ah, le copié hasta genitálica, qué falta de... ¿Qué es genitálica? Imagina tu mundo sin estrellas que brillar. ¡Ay, claro! Sí. Este no. Este no. Este no tiene la demanda de genitálica, se lo decís hoy. Este está un poquito más chenchualona. ¿Y concierto dónde van a atender? ¿En su casa? Vamos a estar este viernes en el Auditorio Nacional. ¡Ah, ya! Ya, este viernes. Putos y no más. Putos y no más. Ahora resulta que ya van a entrar en el Auditorio Nacional. ¿Otra vez? Puras cortesías van a llenar. Pues, a ti te podemos regalar una cortesía si tú quieres. Pero como me enseñaste tu escorpión de oro, te lo voy a dejar a mitad de precio. Si no hubieras traído, te hubieras dado gratis. Dinero tengo. ¿Cuántos boletos quieres? Yo te lleno el Auditorio Nacional. No, papá, yo a ti te lo regalo. No, 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 no. Ahorita van todos mis pinches fans y les llenan su pinche... ¡Eso! Que no se vea que no, estamos... ¡Ah, huevo! Pues estoy subiendo los views acá atrás con pie, güey. ¡Ah, huevo! Ay, yo nada más, yo sé que son piecitos. Es una pestana, ¿no? Dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué veo un dedo aquí? Yo pensé que era la máscara. Oye, pero ¿también van a seguirle al resto de la república? Sí, vamos. ¿O le caga el interior? Este viernes vamos a estar, este 6 de mayo, viernes, vamos a estar en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. Al otro día... El sábado, este sábado, en el Auditorio Telmex. O sea, el 7 de mayo, vamos a estar en Guadalajara. O sea, el Auditorio Telmex, en Guadalajara. Vamos a Torreón, el 21 de mayo. Y el 28 de mayo vamos a estar en la Arena Monterrey. No, bueno, ya lo que es el hambre, ¿no? Sí, güey, qué pedo, ¿no? Después de estar de huevones dos años, ya era justo que se pusieron a trabajar. ¿No te pasó a ti? O sea, que extraño... Bueno, ¿tú qué hiciste? Él estaba en el Olimpo, estaba en el Olimpo. Estaba con unas ninfas ahí en el Olimpo, el centro de su madre. Imagínate que de estar acostumbrados a tener una maleta hecha todo el tiempo, porque no pasábamos más de 4 o 5 días en casa, de pronto tocó desempacar maletas. Tócale música de violín. No, yo estoy, yo la verdad... ¿Quieres un abrazo? Sí, por favor. No, fue muy diferente. Yo, honestamente, y yo sé que no para todos fue lo mismo, yo me siento muy afortunada de que este tiempo lo pude disfrutar con mi familia. Tuve otro bebé, entonces estuve con mis dos chiquitos, mi esposa, mis dos bebés, y la pasamos espectacular pudiendo estar ese tiempo. ¿No estuviste a punto de divorciarte? Porque eso también le pasó a un chico. No, a muchos, pero... No mames, ¿con quién me casaste? O sea, o que se casaron en ese inter o que se divorciaron. No, pero lo que voy a decir es que extrañé, o sea, no me había dado cuenta lo mucho que extrañaba a nuestra audiencia, porque tenemos una audiencia increíble. O sea, nuestros fans son lo máximo y los amo y los adoro y son nuestra familia. El caso es de que tenemos ya varios años que no hemos estado en la Ciudad de México, entonces yo me estoy muriendo de ganas también de nuestro público de casa, de la Ciudad de México donde nacimos. Aunque todo se siente como casa, esta ciudad nos vio crecer y nacer y no en ese orden, ¿no? Y ya no soportas a tu esposa, además. ¡Ay, es excesiva! ¡Eso es excesiva! ¡Joy está hasta la madre de su vida en casa! Yo soy yo y él es Jessy. Por eso... ¡Ah, yo me veo! ¿Vas a ligar tanto con esta rola? ¡Dos cuerpos fusionando su calor! ¡Ay, cabrón, su casa! ¡Ahora resulta! ¿Cómo te ha ido de mamá? Yo creo que bien. O sea, creo que mis hijos no tienen quejas. Porque fuiste a tía como a los 15 años, ¿no? Sí, a los 16. ¡Uy, ché, así como lo ven! Sí, 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 sí. ¡No mames! Yo te dije que donde pone el ojo pone la bala. ¿A los cuántos años tuviste tu primer chabaco? A los 20. ¡No mames! ¿Y tú ni todavía estás a limpiarte los mocos? ¿Y qué? ¿Tú se lo quitabas o qué? A veces sí. La verdad es que a veces sí. Se iban a... Mi cuñada estaba estudiando y mi hermano trabajaba. Entonces, cuando yo estaba en casa y tenía que mi cuñada hacer un examen o algo así, yo me quedaba a la nena, a mi sobrinita Jana. Ponle música motivacional aquí. No, pero está muy bonito. Sí, por eso. Y yo creo que de ahí me fui como... Me fui preparando. No, pues así hasta yo tengo hijos, ¿no? ¿Verdad? Tengo una hermana y una mamá. Claro, güey. Y canta. ¿Quién? ¿Tu chamaca? Sí. Ah, ya la vas a explotar. Ella suelita, güey. Siempre te va a guiar el sal de tu cuerpo. Ella suelita. Pinche de Rubín 2, cabrón. No mames, ya. ¿Eres rescatadora de perros? Pues trataría. Si tenemos la oportunidad, nada más de echarle un ojo a ver si no... Esto solamente es una misión para Jessy Joy. Si lo volvemos a ver. Yo he pasado muchas veces que tiene ese tipo de desplante, tu hermana. Güey, hemos rescatado caballos, güey. No mames. No mames. Ahí está el perrito. Hablando de... ¿Dónde está? ¿Cuál? Ahí enfrente de ese coche blanco. No mames, es un coche global, cabrón. Sálvalos tú, güey. Hola, mi amor. Pobrecito. Sálvate solo, cabrón. No mames. No dices, para adelante, a ver. Sí, está como espantado. Está solo. Hola, papi. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? Esos son de los que se les mete el demonio. No les hables. No, está perdido, güey. ¿Cómo va a estar perdido? Te lo prometo. Acá vamos a agarrarlo y lo vendemos. Que conste en el acta que yo no estoy exponiendo a los artistas. Los artistas están loquitos por la marihuana. Y aquí, espérate, y acabo de ver una película bien bonita que se llama Dog. ¿Qué hacemos? De un perro como del ejército. Pregunta, a ver. Está pensando, si tuviera comunicador, radiocomunicador, y diría, jefe, hay dos artistas aquí chingando que se quieren tomar una foto con usted. Jefe, me quieren robar. Hay una abuela que dice que me ama y que me parece que le diga. Que me quiere llevar a su casa. Que ama a los perros como ven, si es de ahí. Te lo querían robar, mi hija. Sí, yo ahí. Ve, no es nada agresivo, velo. No, ni merga. Le voy a bajar a dar un bebé, le van a dar sujete. No, ve, no ve, por favor. ¿Se acuerdan de Gabo cuando todavía tenía genitales? No, mi amor. Yo creo que quiere, es que... No muerde, güey. No, Gabo. Ya sabemos, ya lo conocemos, es nuestro amigo. Neta que no muerde, güey. No, esta quiere entrar a su casita. Se va a cagar. Señora. No sé si es... Ah, pues ahí está, Gabo. Ándale, allanamiento de morado. Oiga, no vive ahí. Oiga, ¿y cómo fue que el perro se comió al bebé de...? Oh, my. No, ni si ese perro no vive ahí. Este... Bienvenidos a un capítulo de... Ya hay unos bebés adentro, güey. No, cállate, por favor. Un capítulo de metiendo perros ajenos. No habría nada. O sea, no habría nada. No habría nada. Oye, cuando vas a escribir una canción, ¿quién tiene la idea? ¿Tú o tu hermana? Depende. Normalmente hay una melodía antes, o una idea. Exacto, eso te iba a decir, ¿qué viene primero, la letra o la melodía? Normalmente hay una melodía, o sea, en su mayoría, pero también ha pasado que tenemos como un concepto de... O de una historia, o de hoy vamos a hablar del espacio sideral, o hoy vamos a hablar de... Fui a correr, a hacer ejercicio al parque y corre, ¿no? Corre, 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 corazón. Es cierto que lo güerito nada más es pura finta para que no sepan que tú en realidad eras pandillero. Es cierto, la verdad, es cierto. Por más que me afeito los rizos, sale lo cholo, ¿no? ¿Alguna vez, aparte de la deshuevada que te dio tu hermana, te has agarrado a chingadazos, o sea, eras peleonero o siempre has sido tranquilío? Me encanta el básquetbol y cuando iba a jugar como que... como la verdad soy una pistola para el básquet. Levantabas del codo y todo. Ya tienes la respuesta rápida, sí, se ha peleado, sí, se ha peleado. Pero no por buscar yo el problema, sino por defenderme. Porque le gustaba. ¡Ay, cálmate! Y los problemas lo buscaban a él. Y entonces, ¿y eso te traía problemas con tus papás o en la escuela, o con los dos, o con las autoridades? No, la verdad, o sea, mis problemas con papá y mamá era de que llegaba tarde a la iglesia porque me iba a jugar basquetbol. O para ese ñoño. Fueron famosos muy rápido, como para meterse en pedos de cárcel, así, ¿no? Pues, yo tuve tiempo, yo sí tuve chance. ¿Sí? ¿De meterte en pedos? De meterme en pedos. ¿Entonces nunca se metieron a los separos? No, no, gracias a Dios nunca he conocido a los separos. Una vez me se dio una pinche patrulla, pero me querían extorsionar. Ah, ¿por qué? Paran en la calle con metralle. Imagínate, yo tengo como 16 años, se paran en la calle dos patrullas, metralletas y todo, y éramos tres chavos y nos subieron separados a la patrulla. Yo traía unos shorts amarillos y todo. Sí, el sospechoso trae shorts amarillos. Yo sabía que era el de la patrulla de adelante describiéndome, ¿cachas? Y le dice, la neta, ya tu amigo dijo que tú fuiste. Es como mi, ha sido mi único problema con la ley y no fue mío. Dos, tres. Pero yo creo que cuando empecé a hablar sí dieron cuenta que no me podía chamaquear, pero a mí me daba miedo que me sembraran ahí algo. Y nos fueron a votar. Porque no crea usted que usted fuma marihuana, ¿no? Eso es del diablo. Sí, eso dicen que tira el pelo, ¿no? Una queja, una queja. ¿A los cuántos años te drogaste la primera vez? Yo creo que tenía como 30. ¡Ay, no mames! ¿Sí? ¿Neta? ¿Así de fresas? Sí. Así de fresas. ¿Y tú, Joel? Sabes que nuestro papá nos acompañaba a todas partes. O sea, era medio complicado. Estaban mucho más chiquitos y nuestro papá había escuchado que de esta industria lo peor. Y yo, papá, pero de esta industria hay todas, en todas va a haber lo peor. Ajá. Danos chance tantito, ¿no? Pero no. No mames que se drogaba la primera vez con permiso y con sus papás. No, ni siquiera. Con permiso y me vale madre. Díganme sus redes sociales, por favor. Aquí es donde se va a ver, en realidad, si eres un dios del internet. ¡Ah, huevo! ¿Cuántos followers te vas a ir a la chingada ahorita, pinche Jessy? A ver si sí, camarón. Si no... ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Cómo se llama tu nombre en redes sociales? Me encuentran en todas como Jessy Boy. Jessy Boy. Jessy Boy. ¿Y tú, Joy? ¿Como Joe Girl? La mía está más complicada, porque tengo nombres diferentes en todas. Ah, chica. A ver. Líganoslo. En Instagram, soy arroba Joy. Nada más. Joy. En Twitter, soy solamente Joy, con él solamente. Y en TikTok, soy joy.nadamas. Nada más. Oye, en Twitter es jossyafino.com. Y mi página es Joe, superoficial. Pero nos pueden encontrar en todas partes como arroba Jessy Joy. Y juntos somos... Jessy Joy. Y el escorpión. A huevo. Y nos despedimos con el grito de ganas. ¡Peluche no lo estuche! 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 ¡Peluche no lo estuche!